En el próximo capítulo de tu telenovela tu vida es mi vida estaremos viendo que Lorenzo se encuentra con Isabela y este le dice que Julieta su ex esposa la difunta le había dicho antes de morir que ella tenía algo importante que decirle será que Isabela le estaría diciendo que su hijo también es hijo de él. Además estaremos viendo que Natalia se reúne con Rolando y esta estaría diciéndole que ella estuvo investigando sobre el doctor que está visitando Paula y esta le dice que se llevó una sorpresa cuando investigó que fue un oncólogo. Y es por eso que estaremos viendo que Rolando no pierde el tiempo y se dirige a reunirse con Paula y este le estaría preguntando que si es verdad que ella está enferma de algún cáncer cosa que esta se queda sorprendida porque lo está ocultando a todo el mundo. Será que Rolando tratará de apresurar sus planes de acercarse a Paula para quedarse con su dinero y por otro lado estaremos viendo que Rafa estaría diciéndole a una persona que su hermano Pepe terminó su relación con Malena y que este podría aprovechar esta oportunidad para acercársele. Pero ¿por qué está haciendo esto Rafa? Porque vimos en el capítulo anterior que Lucía le había dicho a este que ella sabe desde hace mucho tiempo que él es el amante de su madre Malena. ¿Será que este lo está haciendo para tratar de alejarse de ella? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder ni un solo capítulo de tu telenovela. Tu vida es mi vida de lunes a viernes por el canal de las estrellas.